¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a las últimas predicciones sueltas del campeonato de Fórmula 1 2024 Tras hacer la de constructores, tras hacer los duelos de pilotos, queda esas pequeñas pinceladas Tras hacer también algunas preguntas que hicimos, o sea, son cuatro vídeos de predicciones en total Para que luego reaccione yo en diciembre Faltan detalles que quizá algunos pensáis Fons, ¿se te ha olvidado decir quién va a ser el campeón? Por ejemplo, ¿no? No pasa nada En este vídeo vamos a decir quién va a ser el campeón Vamos a predecirlo, es muy difícil este año de predecir, es casi imposible Vamos a predecir la posición de Alonso, la posición de Sainz y la posición de Checo En tanto que pilotos españoles y pilotos hispanohablantes Y un par de chorradas más, ¿vale? Porque cuatro cosas me parecían pocas, así que he puesto seis, ¿vale? Así que vamos a empezar de menos importante a más importante Último clasificado del mundial Estas cosas siempre me gusta ponerlas, me hace gracia Y aquí me la he jugado bastante Porque podría haber dicho Hulkenberg, Magnussen, tiene pinta de que el Haas va a sumar muy poquitos puntos Pero Me la he jugado a Predecir Que va a haber Nuevos pilotos este año Y mi último clasificado Es Theo Pulcher ¿Qué te dirás, Fons? No está en el caperoto Ya, pero es que en mi cabeza va a cubrir en alguna carrera Azú o a botas Y en esa carrera va a sumar puntos Y el pobre se va a quedar último El clasificado número 21 o 22 ¿Vale? Esto es jugármela bastante Es totalmente innecesario Es una manera de fallar una predicción Porque sí, por los loles Pero En mi cabeza funciona así Es la típica tontería Que si acierto Me siento a Stephen Curry tirando un triple desde Marte ¿Vale? Así que Último clasificado Pulcher Luego tengo otra Que es Piloto que no llega a fin de año ¿Vale? Sabéis que Es relativamente habitual Que algún piloto No llega a fin de año ¿Vale? Porque Bueno Las exigencias de la Fórmula 1 Tal, 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 tal Este año Normalmente la trituradora de pilotos Es La casa Faenza Este año La casa Arby Pero yo el piloto que he puesto Que no llega a fin de año Es Logan Sargent Y sé que el año pasado Estaba muy arropado Por James Bowles Y este año no No tiene por qué ser terrible Pero no sé por qué Me temo que Habiendo nombres como Mick Schumacher Por ahí Que va a estar activo En Alpine y tal Puede molestar Liam Lawson Que lo hizo muy bien O sea, creo que es un año En el que no sé por qué Me da Que quizá Williams A mitad de temporada Diga Mira, lo siento Logan Hasta aquí Me la he jugado A que no llega a fin de año No es que lo quiera Especialmente Tampoco me Daría mucha pena Que lo que vemos De Sargent Lo dejáramos de ver En Fórmula 1 Pero le he puesto Que es piloto Que no llega a fin de año Que no sustituye Ya no me la juego tanto No me la juego tanto Así que Piloto que no llega A fin de año Logan Sargent Ya está Y ahora sí Estas son como dos Dos cosas aparte ¿No? Como los dos triples más grandes Ahora vamos con Eh... Tiros desde la No sé mucho de baloncesto No tendría que usar estos similes Pero Tiros desde la zona Donde le hacen falta A un jugador Y está cerquita del aro Y no le molesta a nadie Y hace Pam Esos, ¿vale? Los tiros de Eh... Mira, voy a aprovechar Estoy en directo ¿Vale? Realmente estoy grabando esto en directo He puesto la escena Para... Para... Para que Cuando reaccione En... En diciembre No veáis dos chats juntos Pero... Chat, me podéis decir Cómo se llama La... Tiro libre Gracias El tiro libre ¿Vale? El tiro libre El tranquilamente Tiro desde la pintura Me gusta esa expresión Tiro desde la pintura ¿Vale? Entonces Vamos con La posición De Fernando Alonso ¿Vale? Un año en el que En Aston Martin Se les nota con más ilusión Y más convencimiento Que el año pasado Con más Ganitas Con más No sé Dan follows este año Parece que está más en God mode Me gusta Ver la actitud de Aston Martin Habla mucho de evolución Mensajes positivos Como ¡Ey! Todavía se puede alcanzar a Red Bull Me gusta ¿Vale? Así que Este año La posición de Fernando Alonso Va a ser Tercero Con el quinto coche Por culpa de Troll Va a ser Tercero Me la juego a tercero El campeonato Creo que ya sabéis A quién voy a poner El subcampeonato Creo que también podéis sospechar A quién voy a poner Pero ese mejor Del resto Digamos Creo Que va a ser Fernando Alonso No estuvo muy lejos El año pasado De poder ser tercero No estuvo muy lejos Fue el problema De las evoluciones De Aston Martin El que impidió Que Alonso pudiera luchar Hasta la última carrera Con Hamilton Por ese tercer puesto Este año confío En que Aston Va a estar mejor En este aspecto Después tengo La posición De Carlos Sainz Como segundo Piloto español De España Al que he colocado En Sexto lugar Sexto Y mira Que creo que Ferrari puede estar bien Pero es que Ferrari no deja De ser Ferrari Para bien Y para mal Le voy a poner sexto Creo que Cuando Anuncias Que es tu último año En Ferrari En este caso No lo anuncia él Se lo anuncia Ferrari Las cosas Se ponen complicadas Y por mucho Que veamos un Carlos Sainz Más reivindicativo Este año Que seguramente Piense más en sí mismo Que en el equipo Un poco por Bueno El factor de que El equipo Desde luego Ha dejado de pensar En el para 2025 Creo que puede ser Un año un poco complicado Para Para Carlos En el que La suerte Mágicamente Salía más Del lado De Leclerc Dicho eso Una sexta posición Con un top 10 Que va a estar tan apretado Tampoco tendría Por qué significar Una mala temporada Para Para el piloto Madrileño Y luego La posición De Checo Posición De Checo Pérez El año pasado Fue Subcampeón El peor Subcampeón De la historia De la Fórmula 1 Pero hey Subcampeón Y este año Creo Que a lo máximo Que puede aspirar Es a repetirlo Voy a poner Que Checo Vuelve a ser Subcampeón Este año Confío mucho En lo que ha hecho Red Bull Confío mucho En la monstruosidad Que ha Que ha creado Adrian Newey Con este RB20 Y confío En que Checo No lo puedo hacer Peor que el año pasado Tiene que hacerlo Un poco mejor Parece desde el principio Que está más adaptado Al coche Que está más contento Veremos si es cierto Veremos si le puede Ganar algunas carreras Pero Al que no va a pillar Es al campeón De pilotos Que ya lo digo Vale Ya está Me dejo de hacer El misterioso No da para misterio Vale El campeón De pilotos Va a ser Max Verstappen Vale Y ya está Y la mayor expectativa Mi mayor esperanza Este año Ni siquiera es que Alguien le compita El mundial La Verstappen Es que no lo gane Cinco carreras Antes de acabar Ahora mismo Yo firmo eso Yo firmo que Gane el mundial A falta de dos Tres carreritas Que podamos llegar Con una mínima ilusión De que si rompe el coche Tres carreras seguidas Igual otro tal Pero mínimo eso Yo solo pido eso No pido más Estoy un poco hundido Viendo la simbiosis Monstruosa Que han generado El RB20 Y el piloto holandés Nos vamos a hinchar A escuchar ese himno Que encima No es ni bonito Si por lo menos Ganar un piloto ruso Que el himno Está guapísimo Pues oye Yo que sé Me entretenía Pero En fin Este es el panorama Que nos espera Un poco desolador El cuarto de Verstappen ¿Os acordáis Cuando Hamilton Ganó su séptimo mundial Y decíamos Bueno pues esto ya No lo va a alcanzar Nadie en la historia No hemos tardado Ni cuatro años En que un pibe Se empiece a acercar No evidentemente Le faltan otros tres Bueno le faltan otros cuatro Todavía no ha ganado el cuarto Pero me temo Que este año Pinta Pinta fello Así que Nada Estas son mis predicciones Simplemente Estas seis cositas Estos seis detallitos Las posiciones de los españoles El campeón El último clasificado Y el piloto que no llega A fin de año En este tipo de vídeos No me gusta hablar De piloto sorpresa O piloto decepción Porque es algo Completamente subjetivo Lo que para mí Es un piloto sorpresa Para vosotros Puede no serlo Lo que para mí Va a ser el piloto decepción Del año Para vosotros Puede no serlo Entonces No es una predicción Que yo pueda reaccionar En diciembre Y decir Mira tenía razón O mira no tenía razón La verdad Entonces bueno Lo Son Son opciones Que Ignoro Y el resto de predicciones Si las echáis en falta Están en otros vídeos ¿Vale? Las de constructores Las de Duelos de pilotos Y las Algunas preguntas Como si Alonso Va a ganar la 33 Y ese tipo de cosas Están en otros vídeos Ya sabéis En Formula Fons Que uno de los mejores canales De Formula 1 que existen Si no el mejor Si me preguntan a mí Así que nada amigos Muchas gracias a todos Por verme Por supuesto Podéis participar en comentarios Aquí también Y hacer vuestras propias predicciones Para luego volver en diciembre Y reaccionar a ellas Y nos vemos Suscríbanse Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!